chicos qué tal comenzamos esta vez un nuevo vídeo para el canal un vídeo muy esperado esta vez les traigo un vídeo muy chido el cual sería un pequeño unboxing pero antes del unboxing creo que tendré yo que ir atrás la computadora explicarles a ustedes que ese vídeo no es para presumir ya que es una computadora no es un nivel tan alto es una computadora pequeña no es muy la gran cosa pero lo que le quería comentar es que el amigo que me ha dado por decir así me ha vendido una computadora ese tiene un local donde repara computadoras él te puede conseguir algo si tú quieres lo cualquier cosa puede ser computadoras juegos o cualquier tipo de cosas o te puede reparar otro tipo de cosa lo que sea así que amigos aquí te dejo este a dónde tiene local él no tiene ciudad barrio del salvador este así que si son de otro país no creo que se pueda creo que eso lo sirve para la zona aquí de oriente si algo así que nada amigos hasta aquí con ese pequeño intro nos vemos en unos momentos nos vemos chau Ya hemos recogido la PC Estoy muy emocionado por quedar en la casa Estoy muy emocionado por ir a probar Vamos a comprobar que vaya todo en orden No he podido grabar Bueno amigos ya hemos acabado de estar viniendo de traer la computadora Y entonces ahora lo que vamos a hacer es un pequeño unboxing Bueno vamos a comenzar simplemente con un mouse El mouse ya lo saque El mouse era Mega Buen mouse Core 3 Este... Tal vez no sea la mejor Pero si anda ahí variando Tenemos la tarjeta de video que... Que es una NVIDIA Una NVIDIA FORCE 220 Tenemos también una tarjeta gigante Una H11DMH Tenemos esta tarjeta que esta muy bonita por cierto En breve momento les enseñare como quedo ya armada la computadora Y tenemos el teclado que sería un teclado gaming Zeus El cajón de la computadora que es una Vulcan de la marca ASA jeunes Un avech Los Son Amigos, espero que les haya encantado el unboxing Espero que les haya entretenido Si, como lo imaginan, no es una buena computadora Pero si, está bueno y les voy a servir para ustedes Para que podamos ver el nuevo contenido en el canal Así que por favor, dale like, suscríbete y comparte Mañana tendré un video Vamos a estar probando la computadora a ver que tal Así que espero que te haya quedado con la gana amigos Nos vemos en la siguiente Chao Hasta aquí con el video de hoy Te agradecería mucho que me busques en Youtube Y le das suscribirte Además actives las notificaciones Para que así cada vez que subo un video te caiga de inmediato Gracias amigo por tu apoyo Y nos vemos en la siguiente Chao